¿En cuál van, chavos? Díganme, háblenme. A ver, ¿qué está acá? A ver, a Miguel, ¿en cuál vas? A Miguel, Lucía, Cecilia, ¿dónde van? Pues estoy haciendo los primeros de reunar cinco porque como no me salió mal, estoy tratando de ver dónde me equivoqué. ¿Cuál te salió mal? El dos, no entiendo mucho en eso de pasar los signos de que, por ejemplo, más o menos o que pase dividiendo y todo eso. Ah, pues es pregúntame. Pero como ya no sé las respuestas, por lo que estoy volviendo a hacer para ver dónde me equivoqué. Bueno, fíjate. Tenemos cuatro X es igual a más uno. Entonces, primer miembro, segundo miembro. Vamos a pasar este número conocido, lo vamos a pasar al segundo miembro. Pero, ¿aquí qué signo tiene? El de más. Entonces, lo vamos a pasar ¿Cómo? Con el de menos. Menos uno. Ok. Entonces, este ya lo eliminamos de aquí. Ya nos queda cuatro X igual a dos menos uno. Dos menos uno es igual a uno. Entonces, tenemos cuatro X igual a uno. Vamos a despejar aquí. X igual a uno entre cuatro. Si tú haces la operación uno entre cuatro, te va a dar 25. Sí. ¿Cómo ves? Ahí me equivoqué, pero en el signo. Porque yo en vez de ponerle menos uno, le puse más uno. Entonces, a mí me había salido cuatro X es igual a tres. Ah, no. Pásalo como menos. Yo puse cuatro más tres igual a siete. Ok. Fíjense. Ahora tenemos acá. Y menos cinco. ¿Sí? Vamos a pasar este menos cinco para acá. Pasa sumando. Veinticinco a cinco. Treinta. Y está positivo. Lo vamos a pasar para acá. Va a pasar como menos. Menos tres Y más Y es igual a dos Y. ¿Sí? Ya me hice burro. Y menos veinticinco. Menos veinticinco más cinco es igual a menos veinte. Perdón. Perdón. Ok. Entonces. Listo. Ya lo pasamos acá. Menos veinticinco más cinco es igual a menos veinte. Veinticinco más cinco es igual a menos veinte. Y vamos a despejar bien. Y es igual a menos veinte entre dos. Pero acuérdense que este es positivo. Menos entre más es igual a menos. Por tanto, quedamos signo de menos. Veinte entre dos. Veinticinco. 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 Ahí está. ¿Vale? ¿Alguien que tenga otra duda? No, profe. le voy a poner las respuestas de los últimos y si a alguien le sale algo contrario o algo diferente me avisa, yo también me puedo equivocar no crean que porque ya es el maestro, yo también me equivoco se me va el avión no sé a ver no sale la 8 ahí mismo en el ejercicio 3 en el segundo término el 3y no cuando se cuando lo cuando lo pasa no se convierte en negativo ahí estoy perdido un poco ok, fíjate es que a lo mejor ahí no tengo mucho espacio lo voy a dar así despacito y menos 5 igual a 3y menos 25 si ok ahora fíjate voy a pasar primero el 5 a la derecha y me va a quedar y igual a 3y menos 25 y como está el menos 5 lo paso para el otro lado es más 5 sí ahora vamos a pasarlo y ah bueno vamos a pasar así 3y para acá acá 3y estaba positivo lo paso al primer miembro ahora va a ser menos 3y menos 3y y ojo el y que tenemos ahí solito no tiene signo por tanto es más o menos más positivo más positivo igual a menos 25 más 5 ahora sí vamos a ordenarlos menos 3y yo debo 3y en la tienda y llevo un y para pagar menos 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 3y ok debo menos 25 pesos pero le sumo 5 menos 30 menos menos 20 menos 20 menos 20 ahora vamos a pasar y igual menos 20 entre ah era menos 2 verdad exacto por eso le decía si 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 yo también me equivoco ok menos 20 entre menos 2 es igual a 10 exacto ahí está ahora sí ahora sí quedó verdad muy bien entonces tenemos x igual a 6 9 igual a 22 entre 3 2 2 3 2 3 2 3 5 6 Gracias. 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 ¿Viste el beneficio de mí? Ok, chicos. tomen el screenshot y realícenlos ya en su casa para dar avance a lo siguiente ¿Ya tienen el screenshot? Profe, ¿me puede ayudar con la 11? Porque yo tengo duda en la 11. Ah, bien, claro Vamos a hacerla aquí arriba. Es 16 más 7x menos 5 más x igual igual a 11x menos 3 menos x. Ok, entonces ayúdeme ¿Qué será más fácil? Pasar el 16 a la derecha, ¿no? Al segundo término vamos a poner, vamos a rescatar las x 7x más x perdón más x es igual y va a permanecer todo igual 11x menos 3 menos x y ahora sí, tenemos el 16 y el menos 5 el 16 está positivo pasa negativo negativo menos menos 16 muy bien y ahora tenemos el menos 5 estaba negativo pasa positivo positivo ahora sí vamos a pasar las incógnitas al primer miembro de la ecuación vamos a dejar 7x vamos a dejarlo todo igual 7x más x ahora sí tenemos 11x va a pasar negativo 11x y menos x ¿Qué pasa? positivo positivo más x por tanto ya nada más nos queda igual a menos 3 menos 16 más 5 ¿Cierto o falso? Cierto Sí, ya ¿Ya? Ok Sí, ya, gracias 7x más x no, no me dejes solo ahora hay que terminarla 8x menos 11x menos 3x menos 3x ya resolvimos aquí a más x perdón es 8 menos 11 ok 3 más x son 2x menos 2x igual a menos 3 menos 16 menos 19 menos 19 más 5 es igual a menos 14 ¿Cierto? menos 14 sería x igual a menos 14 entre menos 2 menos 2 menos 2 por tanto nos da x igual a 7 y ahí lo tengo x igual a 7 ¿Sí? Bueno, ya terminan los últimos dos yo me había equivocado al momento de pasar una x ay, es que es lo malo que luego esas x así que están solitas te confunden o se te pierden y ya bailaste sí ok bueno ya nada más pongan las las respuestas y ustedes hagan los suelitos las demás vamos a pasar al último es algo muy similar resolución de ecuaciones de primer grado con signos de agrupación es decir resolver 3x menos 2x menos 1 igual a 7x menos 3 menos 5x aquí te están preparando para multiplicaciones a futuro ok entonces pongan mucha atención porque aquí tienen mucha importancia los signos o sea si de por sí siempre son importantes ahorita más fíjate aquí cuando nosotros tenemos este profe yo ya terminé las del ejercicio y te salieron bien todas sí sí ya ya las terminé de checar y sí quién eres lucía bueno puntillo extra ok resolver 3x menos 2x menos 1 igual a 7x menos 3 menos 5x más menos x más 24 es algo muy similar a lo que ya hemos visto la semana pasada con las sumas y las restas simplemente hay que aprender como que multiplicar los signos es decir fíjate aquí tenemos la respuesta ya suprimiendo los signos de agrupación tenemos la respuesta pero vamos a ir checando una por una tenemos 3x la voy a poner con rojo para que se resalte más 3x pues es igual pasa 3x ahora menos ojo aquí el 2x lo le damos positivo menos por más menos ok aquí lo vemos menos por menos es igual a más ¿sí? este signo está multiplicando todo lo que está dentro entonces menos por menos 1 más 1 ok ¿sí o no? 5x ok 7x pues no le está afectando nada pasa igual menos ¿sí? y esta agrupación 3 menos 5x entonces menos 3 menos por más menos ok menos 3 menos por menos más más 5x ok aquí lo podemos ver más por menos x menos por más perdón más por menos es igual a menos y aquí lo podemos checar ok y ya finalmente más por más es igual a más y se mantiene el más 24 ¿lo vimos todos? sí ok y luego pasamos a la transposición o sea las x con las x los números conocidos con los números conocidos entonces ya tenemos 3x menos 2x sería x menos 7x serían 6x menos 6x menos 11x más 1x menos 10x si lo tenemos menos 3 más 24 21 21 menos 1 20 ¿sí? y aquí nos dice la misma realidad de hace rato que el dividamos y que no sé qué olvídate de eso hazlo más fácil x igual a 20 entre menos 10 10 20 entre 10 2 o sea menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 porque ya sabemos que cualquier número positivo dividido entre un negativo pues siempre nos va a dar menos ¿no? entonces ya nada más lo que ya sabemos ¿no? 20 entre 10 es igual a 2 o sea menos 2 siguiente también que no te espanten estos corchetes es lo mismo funcionan igual ¿ok? nada más que estos signos de agrupación nos ayudan a que por decir si tenemos esa misma si yo tuviera déjate lo escribo para que sea más rápido si yo tuviera 5x ¿sí? más y pongo el el paréntesis el de siempre ¿no? menos 2 x más y vuelvo a poner esto ¿sí? otro otro paréntesis menos x más 6 y cierro ¿sí? aquí pudiéramos estar pensando o incluso la lógica de la calculadora pudiera pensar que los signos de agrupación son estos o los signos agrupados son estos entonces no te espantes si vas corchetes los corchetes son para diferenciar entre las los paréntesis ¿eh? entonces vamos a hacer lo mismo que tenemos acá vamos a suprimir paréntesis en este caso vamos de adentro hacia afuera ¿ok? tenemos en este caso más menos ¿sí? a ver espérame más por menos ah sí 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 más por menos x es igual menos x aquí está ¿ok? más por más es igual a más aquí lo tenemos ¿sí? y mantenemos los corchetes de afuera estos ¿sí? ahora vámonos al siguiente miembro al miembro 2 ¿sí? vamos a irnos desde adentro menos por más es igual a menos aquí lo vemos menos por más menos aquí lo tenemos ¿sí? menos por más es igual a menos menos 3x menos por menos es igual a más 24 acá lo tenemos aún así seguimos teniendo nuestros corchetitos por acá ¿sí? entonces de entrada ya tenemos resuelto tres paréntesis ya los quitamos ya los quitamos de encima ahora vamos a quitar estos corchetes o llaves igual más por menos es igual a menos aquí lo puedes ver igual mantenemos el 5x no le afecta a nada más por menos x igual aquí lo tenemos más por más es igual a más ¿sale? y ya nos quitamos estas llavecitas ahora vámonos al segundo término 18 no está siendo afectado por nada pasa ahora fíjate menos por menos es igual a más ¿ok? menos por menos es igual a más ¡ay Dios! menos por menos es igual a más menos por más es igual a menos aquí ya lo tenemos y ahora sí transposición perdón transponiendo pasamos las x para la izquierda los números conocidos a la derecha 5x menos 2x es igual a 3x menos x es igual a 2x 2x menos 7x menos 5 ¿sí? menos 5x y menos 3x sería menos 8x aquí lo tenemos ahora 18 más 6 son 24 menos 24 es igual a 0 nos lo cancela y nos queda menos 6 ahora tenemos 8x igual a 6 y aquí te hace algo de que lo divide entre 2 sáltate esto es mucho rollo 8x es igual a 6 por tanto x va a ser 6 entre 8 lo puedes pasar a a número decimal ¿cuánto es 6 entre 8 chavos? o pudieras hacerlo fracción la disminuyes ¿sí? 6 octavos entre 2 0.75 en decimal 3 cuartos muy bien x también pudiera ser 0.75 y de ambas formas te sirve yo siempre te voy a recomendar que utilices esto decimal muchísimo más fácil menos problema a menos que alguien te lo exija con fracciones no le huyan a las fracciones ¿eh? por ahí sé que hay algunos que les falla empiecen a aprenderlas ya hay bastantes tutoriales en YouTube para que lo puedan hacer no les saquen vuelta porque se las van a topar tarde o temprano a lo mejor ahorita conmigo pues no las vimos tanto pero si nos volvemos a ver ten por seguro que en cálculo las tenemos que ver de ley y como ya sabrán ejercicio ahora les voy a poner un reto el que lo acabe en 10 minutos lo exento del examen corre tiempo ya puse mi alarma como quieras si tienen preguntas pregúntenme no pasa nada es más para que vean el que termine hasta la 6 lo exento antes de los 9 minutos menos 3 menos 3 puesto esto estás que es que es esta No. 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 Dos cookies. Más tres, dos, diez, ocho, menos tres, uno, X menos dos, menos dos X, sería E menos X, dos X, es igual a, ocho menos tres son cinco, son seis, le ponemos X, igual a seis, entre dos, igual a treinta. Ahora quince X, menos diez, igual a seis X. Seis X, menos, X más dos, más, menos X más tres. Quince X menos diez, igual a seis X, menos por más da menos, menos X menos por más da menos, menos dos, menos X. X, igual a cinco X menos X. Ahora sí, quince, menos X. 15x menos 15x menos Más x Más x Igual Menos 10 Menos 2 Más 3 Más 10 15x menos 6 Menos 9 Más 12x serían 11x Igual 11x Es igual 11 Entre 11 Igual a 1 5 5 menos 3x Menos 4x más 6 Más 6 Igual a 8x más 11 Menos 3x menos 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 Más 4 Menos x 8x Menos 3x menos Menos 6x menos Más por más, no más. 8x. 11. ¿Qué sería? 3x más 6. No le hacía un busán. No le hacía un busán. Muy bien, chicos. Oigan, voy a pasar hoy una página donde están las respuestas para que ustedes lo puedan seguir checando. Ya se nos va a acabar el tiempo. Y la verdad, tuve ahí un problema con mi computadora y no he podido pasar bien los exámenes. Entonces, les voy a tener que mandar una sesión más. Entonces, denme chance. Cambiamos de sesión rápido. Gracias. Gracias.